¿Cuánto tiempo viviste en Querétaro? Jorge Peña, que era mi entrenador, Mariana Ríos, Pati Ríos. ¿Y te siguen sirviendo la gimnasia hasta ahorita? Pues claro. ¿Te quedaste con la flexibilidad y todo? Todos los estons y todas las cosas, la verdad, sí me sirven, sí. De hecho, también tenemos una amiga en común que vive en Querétaro, María Aura. Ah, sí. Sí, María Aura, pero pues trabajaste con ella en... Sí, en Héroes del Norte. Héroes del Norte y en Melate Chocolate también. Sí, también, sí. Yo primero fui muy amiga de su esposo porque trabajé con él, él era el director. El director, ajá, de teatro. Y luego, bueno, pues ya se casaron, hicimos buenos amigos en un grupo de ellos. ¡Wow! ¡Qué chiquito es el mundo! Es muy chiquito el mundo. Dicen que estás a seis personas de todo el mundo. ¿Y cuánto llevas tú acá en L.A.? Casi tres años, ¿no? ¿Casi tres años? O que tres meses antes para audicionar, seis meses antes, y audicioné lo que conoces como Pilot Season. ¿Qué es lo que más te gusta de él, Lady? Yo estoy obsesionada con la comida aquí. De que hay mexicanos, muchos mexicanos. ¿De que hay muchos mexicanos? Porque hay restaurantes mexicanos, o sea, por donde digo hay muchos mexicanos también. O sea, si extrañas la comida mexicana, un buen. Sí, muchísimo. La gente y la cultura y, en fin, nos gusta. ¿A dónde te gusta ir, recomiéndame un restaurante? ¿Has ido a Gracias Madre? No. ¿O al Guelaguetza? No. Fui a uno que se llama Chichen Itza, que está por USC. Ah, me han dicho. Sí, no. Está buenísimo. Vamos por unos tacos de cochinita. Por favor. También con los food trucks que tienen estos muchísimos mexicanos que han abierto de sus tacos y demás. Que donde vivo a cada rato, todas las mañanas, están ahí las tortas, este, creo que, bueno, tortas ahogadas, de cierta forma, aunque me van a decir que no tanto, pero hay tamales. Sí, están muy buenas. También poder estar cerca de mi familia que vive acá. Los Ángeles es una ciudad muy diversa, pero muy inclusiva también, eso es lo que me gusta de aquí. Todavía les falta más. Un poquillo. De hecho, fue esta semana lo de la Women's March. Sí. Estuviste. Bueno, yo fui, yo me metí ahí en... Entre todos. Sí, hice un reportaje porque tenía que hacerlo. Vivo en Downtown. Ah, claro, me dijiste que vives ahí cerquita. Mira, ¿dónde estaba el voto de esa mujer cuando votaron? No sé, ¿no? Porque ahorita todas están afuera, pero de repente en el voto, secretamente, ¿dónde estaban esas mujeres cuando votaron? Desgraciadamente, creo que por otras razones, yo quiero pensar que los que votaron por él no es por él, sino por quizás el partido. Pensar que es por eso, la verdad. Sí, yo también. Si no, no podría vivir tranquila pensando que realmente piensan que él es la mejor opción. Y me costó también trabajo de ver que no incluyeron a todas las mujeres. Y en el momento, y yo te voy a explicar, pero no quise ir porque un grupo de mujeres que son... No más voy a decir que tienen una opinión diferente sobre una cláusula, por ponerlo así, de los derechos humanos de la mujer. Los del miembro, los miembros del board, digamos, del March of L.A. Sí. Dijeron, no las quedemos aquí. Ok. Y entonces, eso se me hizo un poco difícil. O sea, dije, oye, somos mujeres, todas tenemos derecho de opinar diferente sobre diferentes cosas. Entonces, yo tuve que tomarme mi... Distancia crítica. Mi distancia, porque dije, bueno, por principio, siento que si vamos a hacer algo de la mujer, entonces que sea... Parejo, ¿no? Exactamente. Eso. Exactamente. Y también espero que muchas en ese momento se hayan hundido porque habían muchas organizaciones y demás, porque también la marcha debe estar aliada con tomar acción socialmente, no nada más con caridades, porque socialmente hablando no puedes deducir impuestos, entonces no mucha gente da a cosas sociales que ayuden a cambiar la ley, que ahí es donde realmente la gente va a aprovechar los cambios, no nada más cuando les das regalitos de, oye, les vamos a dar esto porque somos nosotros buenos y les vamos a dar dinerito aquí, pero si se portan mal no les damos dinero. O sea, tenemos que cambiar la ley para que con la ley se abra lo que es la verdadera libertad de expresión y de la libertad de la mujer y el equal pay, que de arriba se tienen que cambiar las cosas. Muchas gracias por darme esta opinión, de verdad, me aprecio mucho, en serio. Sí, sí, me apasiona mucho. Luego te voy a cambiar un poco para no meterme mucho en el rollo político porque luego esto se va, ¿no? Y luego la gente lo malinterpreta o... Yo justo en mi núcleo familiar opinamos diferente. Diferente, es que de eso se trata, ¿no? O sea, no puedes opinar exactamente igual que todo el mundo. Eres actriz y no tienes un trabajo godín de nueve de la mañana a seis de la tarde que te permita llevar una rutina. Bueno, hay algo que hagas así como rutinario, una disciplina que tengas. ¿Estuviste en un triatlón? Sí. ¿Qué onda con eso? ¿En qué momento te da la vida? Fue justo Disney, tienen un triatlón que lo voy a querer hacer el año que viene también porque la verdad es que fue una experiencia hermosa. Recaudamos dinero para los niños con cáncer y para el hospital hermoso que está aquí en Hollywood. Y nada, recaudamos creo que 17 mil dólares de Jack, Alfie y yo, que somos los tres de la serie y que nos juntamos a hacerlo. Estuve ahí, Zac Efron estaba... ¿Qué otro actor? Zac Efron. Zac Efron estuvo en la bici, él salió... O sea, ¿lo viste bien? ¿Platicaste con él? Está ahí, sí, ¿por qué te gusta mucho? Está como photoshopeado, ¿no? En la vida real. Yo estaba enojada porque traía una bici, no sé cuánto de haber costado su bici. Y entonces yo me enojé porque dije, esto no es justo y además sus músculos que estaban así como saliéndose de su playera. Era como, no me importa que seas Zac Efron, te tengo que ganar. Y entonces el moco se me estaba saliendo. ¿Y si le ganaste? Me ganó por un minuto. Pero, pero, pero oye. Y él con mejor bici y con no sé qué trainer tiene él, justo estaba haciendo la película en Baywatch. Entonces, la verdad es que estuve muy contenta conmigo. ¿Pero y cómo le haces tú? ¿En qué momento te da tiempo? Sábados. Entrenaba una vez a la semana. ¿En serio? Sí, pero trataba de o correr o nadar o algo durante la semana cuando podía. Pero hacía yo el triatlón todo el sábado, todos los sábados. Luego hago mucho, este, como un tipo de Bikram Yoga, que es como yoga caliente que ayuda muchísimo a... Eso me ayuda la verdad a... ¿Lo haces diario? No, no, ya quisiera. No, no he ido a un gimnasio solo cuando voy a filmar a diferentes lugares y hoteles donde tengo que estar como viviendo en una ciudad que no conozco. Pero, pero más bien me gusta hacer como actividades divertidas. Yo no puedo estar, no me, no, no se me da estar en un gimnasio. Gimnasio levantando pesas. Pero estás súper fit. Gracias. Me gusta tu naturalidad, que no has caído en las garras de la cirugía plástica. Imagínate, cuando ya no esté y ya tienes las... Ah, en las traves, ¿cómo lo haces? Ni cómo quitártelas. A mí me gusta promocionar el que la mujer, este, estas cosas de anti-edad, anti-aging creams, me dan el, o sea, digo, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que no debería de yo volverme más sabía? Sí, claro, que la mujer solamente vale si está joven. Exacto. Y hasta dónde eres joven, ¿no? Sí, sí. ¿Hasta qué edad? Hace dos años hice la portada, estaba creo que en la portada de GQ y quise al mismo tiempo decir en la entrevista y muchísimo en mis redes sociales, no me veo así todos los días, tuve una dieta rigurosa de dos meses, comí pura proteína y verdura. O sea, no quiero que las mujeres piensen, ay, así se ve ya todos los días, para nada. A la mujer siempre se le empuja a verse de cierta forma y yo estoy tratando de, de, de repente, no usar maquillaje, de repente no usar tacón para que la mujer sepa y sienta que no tiene que... Justamente estuve haciendo un reto de una semana sin maquillaje con una amiga que también es vlogger. Bien. Y me iba a venir sin maquillaje hoy. ¿Por qué no? Por wey, porque dije, pues es que es una entrevista con Carla, no manches. ¿Estás tú en tu reto ahorita de eso? Sí, estoy en el reto y dije, bueno, lo voy a romper solo por hoy porque voy a tener una entrevista, pero... No. Mira, me hubiera venido, ahorita me lo quito. Ahorita, por este. Justo y yo en la serie peleo muchísimo porque cada vez me pongan menos maquillaje, pero bueno, eso es un personaje, eso es diferente. En las alfombras rojas quiero próximamente irme sin, imagínate, irme sin maquillaje. Sin maquillaje. Hazlo, por favor. Los hombres no gastan nada. Si vean la cantidad de dinero que gastamos las mujeres y de tiempo. Como actriz estoy dos horas antes de un evento. Yo tuve que gastar en que si el vestido, en que si el tacón, en que si el no sé qué, en que si el maquillaje, el que el pelo. El hombre llega. Y ya está. Se pone su camisa, sale y dije, durante esas dos horas, él pudo estar aprendiéndose una audición para el día siguiente, aprendiéndose las líneas que tenemos para el día siguiente. Y yo tuve dos horas gastadas en apariencia. Y si yo llegara con mi chamarra y mis tenis, sería como... Entonces yo estoy, la verdad, harta de que no haya esa igualdad como de decir, oye, las mujeres también, si quieren. Y ya hay actrices que están empezando. Evan Rachel Wood y también Alicia Keys. Ella se lo quitó desde hace un buen... Ya, o sea, pero definitivamente. Yo quiero que hayan más, para que haya de las dos cosas. Carla Sousa, How to get away with murder. O sea, ¿cómo es trabajar con Shonda Rhimes? Sí, pues es justo una mujer que me ha enseñado mucho a que el cambio no se habla, se hace, ¿no? Todos los proyectos que hace es inclusiva, o sea, tiene de todos los colores, de todos los sabores. Pone a mujeres en posiciones de poder en sus series porque quiere demostrar que el mundo así puede y así debe ser, ¿no? Y que va de la mano con lo que estábamos hablando. Todo, todo. Entonces, yo he aprendido muchísimo de eso, de que mi arma más fuerte es mi arte. Escribió ya un libro, está haciendo una masterclass de writer workshop. Esta le acaban de levantar un piloto, otro piloto. Este, digo, ya tiene una cantidad de cosas al mismo tiempo, ya tiene cuatro o cinco series. Pero, cuando nos manda sus e-mails, dice, si es después de las siete de la noche, no te voy a contestar. ¿Tu jefe? Tu jefe, te digo que te recomiendo que hagas lo mismo. Que escuches cuando la gente te dice, oye, te extraño, no he estado contigo, oye, estás por todas partes. Y cuando dicen, oye, estás ocupadísima, a veces no es un complemento, o sea, a veces no es un piropi. Y se ríen ya de mí mis amigos porque me tardo tanto en contestarles el teléfono y todo. Y ya vi que mi famita es de que, pues, Carla se tarda cinco días en contestar. Y eso es lo que me duele porque digo, bueno, quizás debo tener menos amistades, pero atenderlas mejor y tomarme más tiempo para mi familia. ¿Fue sábado? No. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Oye, ayer fue sábado. Wow, wow. Este es sábado, ¿no? Entonces filmamos a veces los fines de semana, pero de lunes a viernes, normalmente los llamados. Los lunes me tengo que levantar a las cuatro de la mañana, salí a las cuatro y media porque empiezo a filmar a las cinco y media. Y los viernes empezamos más tarde porque ayer estuve filmando hasta la una de la mañana, o sea, pero es de lunes a viernes. Pero ya sabes, ¿no? Sí, eso es, digo, y además filmo aquí. Normalmente como actriz tienes que ir a... Sí, tienes que estar yendo a todas partes. Y está padrísimo, o sea, no hay como dormir en tu casa, en tu cama, con tu almohada, con tu esposo. Sí. ¿Eres de las que se lleva su almohada a todas partes? Pues justo sí, ayer la tuve que sacar porque ya estamos acabando la serie. Entonces ya mi tráiler ya lo empecé a sacar. ¿Qué tenía? Pues mis cartitas de las fans que me mandan, que las tengo ahí. Una botella de mezcal que no había abierto, que me habían regalado en mi cumpleaños. Pues eso, mi almohada, porque a veces lo único que quieres hacer es dormir. Todos los libros que tenía ahí. ¿Qué te gusta leer? Muy pocas veces leo ficción. Este, ahorita estoy leyendo A Grief Observed, de C.S. Lewis, que es, él realmente no pensaba que iba a escribir esto, pero cuando se le murió a su esposa, él tenía un diario. Un diario. Y es uno de los teólogos que a mí se me hacen de nuestra década o de nuestra, digamos, de estos 100 años. Justo había leído uno de sus libros que se llamaba Mere Christianity y ahora estoy leyendo A Grief Observed. Y estoy leyendo ese. Y otro libro, este, de mi iglesia del pastor, escribió un libro y entonces lo estoy leyendo. Y luego, o sea, me gusta leer como, ah, otro que te va a encantar. Es How the Beauty, ah, estaba en mi coche, no sé si lo viste. How the Images of Beauty. Cómo las imágenes, este, que nos ha dicho el mundo, esto es bello, esto es bello, han lastimado a la mujer. Ok, tengo que sacarle una foto ahorita. Sí, ahorita te la enseño. Está, y también otro, muchos libros feministas para aprender un poco mejor cómo... Sí, para tener más bases y... Sí, y saber estadísticas, porque quizás a mí me esté yendo bien, pero saber que a las otras mujeres sigue habiendo muchas mujeres que, en fin, que puedo ayudar y que, y entenderlas y saber cómo poderlas ayudar a salir adelante, este, a no quedarse en las relaciones donde los hombres les, las maltratan. Y, y el no saber, no te, no puedes ayudar. Entonces, me gusta mucho leer ese tipo de cosas. Entonces, no leo tanto la ficción, sino... Sí, y aparte eres súper espiritual, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, es lo que estoy notando ahorita. ¿Vas a una iglesia? Sí, 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 voy a una iglesia que está, que se junta aquí en, en Santa Mónica, en una, en una, en un high school, llena de, de puros científicos y de biólogos y de... En mi religión se lee un libro, que es la Biblia, y en el otro tienes el periódico. Entonces, al mismo tiempo, no son como gente que... Sí, se nos está peleada una cosa con la otra. Sí, está muy, mucho sobre la sociología de lo que está... Muy inclusivo. Y lo que está sucediendo hoy en día con el país, con, con la sociedad, con la generación narcisista de los millennials y yo incluida. Y, entonces, me gusta mucho estar cuestionando todas las decisiones y que tomo a diario con, pues, con el lente de mi, mi espiritualidad. Claro, ¿ahorita qué proyectos traes? ¿Qué viene? Everybody loves somebody. Lo dejaron tal cual. Sí. Bien, gracias. Y luego, bueno, la serie hoy es TGIT, pero obviamente no sé cuándo vayas a poner esto, pero estrena la última parte de la tercera temporada. Y luego estoy produciendo varios proyectos, dos de los cuales tengo que, como, dejar todo. Y ahorita en marzo enfocarme al full para poder levantar, porque empiezo a filmar ya la cuarta temporada en julio. Entonces, sí. Ok, y vas a fiestas, obviamente nunca en tu vida. ¿De qué? Y yo a fiestas así, pues, ¿y de qué? Vas a un bar, te tomas una chela con amigas. Sí, claro. Después de trabajar nos damos nuestro tiempo de hacer eso. No tanto, pero cuando puedo, por supuesto. Ahorita una amiga nos está visitando de Texas, se está quedando con nosotros, que conocimos en un viaje. Nos pusimos a tomar vino en mi casa, entonces tal vez no salgo al bar, pero nos ponemos a platicar. Eso está. Eres más hogareña que de salir. Sí, pues sí. Muchas, muchas gracias por esta entrevista. Oye, perdón por la chiquita entrevista en México que te di. Ay, no. Bueno, no fue, pero ya ves. No, pero obviamente no era tu culpa, te traían en friega. Aparte había demasiada gente, todo el mundo te estaba acaparando, tú no sabías. Me acuerdo muy bien de tu vestido, estaba muy padre, era un rojo. Mira. Bueno, tengo la foto, luego te lo enseño. Muchísimas gracias, Carla, por haber estado aquí en mi canal, lo aprecio demasiado. Por favor, suscríbanse, agréguenme a las redes sociales y vive tu vida. Bajo tus propias reglas. Gracias. Muchas gracias. Ay, qué linda, gracias. No puede ser que nos hayamos conocido. Muchísimas gracias, señora. ¡Qué linda, gracias! ¡Gracias!